Coronavirus. Prevenir en UNAV. Cuarentena. ¿Qué es el aislamiento domiciliario? ¿Cuarentena? Es la permanencia obligada en el domicilio para quienes estuvieron expuestos o tienen un curso leve de la enfermedad. ¿Por qué me indicaron estar en aislamiento domiciliario? ¿Cuarentena? Porque he regresado de un país que tiene un brote activo de COVID-19. Porque estuve en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID. Porque tenía síntomas y el examen lo confirmó. ¿Para qué debo estar en aislamiento domiciliario? ¿Cuarentena? Para prevenir que en caso de enfermarme de COVID-19, transmita el virus a otras personas, para acceder al tratamiento en caso de presentar la enfermedad. ¿Cuánto durará el aislamiento domiciliario? ¿Cuarentena? Si no presenta síntomas, 14 días. Si los tiene, quien lo atienda, determinará cuánto tiempo debe permanecer en aislamiento. ¿Necesito usar yo o mi familia mascarilla? Cuando tenga síntomas, tos, fiebre, usar mascarilla. Esta se debe cambiar y descartar diariamente. Así también se debe aprender su correcta utilización. Si tiene una persona que la atiende, esta también debe usarla. ¿Qué pasa si enfermo o tengo síntomas durante el aislamiento domiciliario? ¿Cuarentena? Si presenta síntomas sugerentes de infección respiratoria o fiebre señalados, debe llamar al teléfono de salud responde, 600-360-7777. Si presenta dificultad respiratoria, diríjase al centro de salud más cercano. Si me encuentro en cuarentena, ¿puedo trabajar? Recuerde que usted está en aislamiento domiciliario, cuarentena, de manera preventiva y no tiene síntomas, por lo que puede realizar teletrabajo solo si su ocupación lo permite. Coronavirus. Prevenir en UNAV. Más información en coronavirus.unav.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777.